Mi amor, yo te canto esta canción Porque yo necesito de tu amor Aunque el destino nos separó ¿A dónde andarás? Y si algún día te veré Porque hoy necesito de tu amor Aunque estés lejos, te quiero yo Mi amor, yo no quiero que tú sufras Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor Mi amor, yo no quiero que tú sufras Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor Que el amor, yo no quiero que tú sufras Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor Mi amor, yo no quiero que tú sufras Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor Solo quiero que regreses a nuestro nido de amor